Zahumadita a mí, para el corazón Quiero que respondan todos conmigo Yo canto la primera, ustedes me contestan, ¿sí? Zahumadita tu boca, todita quedó La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo A ver, probamos, a ver, dice Zahumadita tu boca, todita quedó Zahumadita tu boca, todita quedó La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo A ver dónde está Maicha presente, las palmas vienen alto Los del fondo, las manito bien arriba, ¡vamos! Cojita yo te doy, la copla se insultó Cantando para la rueda, todo es emoción Conquita yo te doy, la copla se soltó Cantando para la rueda, todo es emoción Floreados quedamos con papel picado Un nuevo ciclo agraria, un nuevo ciclo agraria, en agosto empezó Ahora sí, ¿eh? Zahumadita tu boca, zahumadita tu boca, todita quedó La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo ¿Sí? Me ayudar, a ver Zahumadita tu boca, todita quedó Zahumadita tu boca, todita quedó La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo Zahumadita tu boca, todita quedó Zahumadita tu boca, todita quedó La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo Zahumadita tu boca, todita quedó Zahumadita tu boca, todita quedó La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo Zahumadita tu boca, todita quedó El sonido que está trabajando arduamente acá, de temprano Podemos prender las luces, lo más que se pueda a la gente Estamos filmando un videoclip Queremos que salga todo en el video Así que a esta le ponemos onda Lo vamos a invitar a Alejo que suba a filmar Sí, Alejo, ahí está Vení a hacerle un plano ahí a los chicos A ver, invitamos a la protagonista de este video Se llama La Bruja Salguero Fuerte el aplauso Che, no se vayan, me da saludar a la Bruja A la Poderosa, le mandamos saludos a la Poderosa Movimiento Pueblo La gente de Humitas Nene Ponce Amo Humitas Nene Ponce La gente de Tafí del Valle, ¿dónde anda? Ahí estamos Pañuelito verde ahí arriba Maestro La gente de Tafí del Valle, ¿dónde anda? Sí, a la comunidad de la indígena de Tafí del Valle ¿dónde anda? Soy de Mami, dice, y de Brumaria No, ¿cómo es? La gente de Aní Maná, ¿dónde anda? Dice, eh, Buruyaku ¿Así es? Soy de, ¿y allá qué dice? De Buruyaku Ahí está Bueno, Rafa presente, dice Movimiento Pueblo La gente de Salta y de Jujuy, a ver Salta Jujuy La gente de Tucumán, a ver Santiago del Estero Catamarca La Rioja La Rioja Buenos Aires Yerba Buena, dice acá A ver la gente de la ciudad de Tucumán De Montero De Montero Bien ahí Vale, Estampa Gaucha Ahora sí, vamos a filmar el video, ¿sí? Practicamos la parte del estribillo, dice Caja de Luna Caja de Luna ¿Cómo es, Bruja? Caja de Luna Lucero Cantor Luz de mi pecho Florcita y cardón Caja de Luna Caja de Luna Lucero Cantor Luz de mi pecho Florcita y cardón A ver A ver, practicamos A ver, dice Caja de Luna Lucero Cantor Luz de mi pecho Florcita y cardón Caja de Luna Lucero Cantor Luz de mi pecho Florcita y cardón A ver Caja de Luna Lucero Cantor Luz de mi pecho Florcita y cardón Usted Caja de Luna Lucero Cantor Luz de mi pecho Florcita y cardón A ver, arriba Caja de Luna Hacemos las maritos Bien en alto Para el video A ver, vamos Luz de mi pecho Florcita y cardón Caja de Luna Lucero Cantor Luz de mi pecho Florcita y cardón Ahora sí Prendemos todas las luces Que se puedan Así se ilumina bien Todo Vamos ¡Suscríbete! 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 Ya no soy más que este parche, enciende para el carabal El grillo de su chilera, como de arena, poniendo a cantar Canta de luna, lucero cantor, luce mi pecho, flusica y cantor Golpe y más golpes se pasan, cada uno en la soledad De la sangre grande, la fiesta sobre el arrojar Caja de luna, lucero cantor, luce mi pecho, flusica y cantor Si cosas faltan señores, por compras no estén llorando En mi casa tengo un árbol, con todos los brazos, tala de alto Vibra la luna en los talas, y allá en el algarro va Vibra la cible en mi pecho, ya cuando va durante el vidal Caja de luna, lucero cantor, luce mi pecho, flusica y cantor Caja de luna, lucero cantor, luce mi pecho, flusica y cantor Caja de luna, lucero cantor, luce mi pecho, flusica y cantor Luce mi pecho, flusica y cantor Caja de luna, lucero cantor, luce mi pecho, flusica y cantor Muchas gracias A ver, homenaje a Jacinto Piedra ¡Vamos! 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 Se suma Perúen, del Grupo Fuerte Una luz que brilla en el recuerdo Una voz seguida por los cielos Tus cabellos cuerdas de guitarra Tus orígenes son padres que me abrazan Fuerte tu copia, llegan los tiempos Así también un sentimiento Estelar, 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 estelar Y cantando, soñando tus sueños Iluminado y cantando ¡Gracias! 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 Un día de tierra caliente, corazón de leche y guarra Con un baile milagroso, carapas y barras al mar Canta la bruja Salguero, ahora ven El Ramiro González, señores y señores Yo soy su de remolinos, galopando en el gratán Soy del chacho y del patudo, de valena y de mar Soy de esa mujer valiente, la engenda de mi edad Doña Victoria Romero, corajuda en realidad Soy muro como el quebracho, muero por este lugar El silenciado con él, la que me gusta luchar Soy de los amanecidos, el sol es del olor Y al gancho y mi amor, soy roja no es el dolor Y escuchen bien por acá, por Tucumán Soy negra, del barrio, matadero Yohana, hasta el dolor Sentir que enero, señores, te va a partir a la mamá Yohana, hasta el reino del cielo, por mi carita Soy gallero de los soles, achero y veintiñador Soy vidralero, discúlpenle, mi gusto es el canto Soy de los desconocidos, hijos de la soledad Entre mi alma y la herida, regreso a la libertad Yo soy de esa sacha y de la sangre de los cachaná Soy del cielo de la fio, pata, su lección de la paz Por el aplauso, Bruja Salguero ¿Ya están pasando bien? ¿Sí? A ver, Lizzie, ¿qué dicen? Bájame la cumbia Bájame la cumbia Esta vez yo no fui, yo no fui. Bueno, ¿ya están contentos? Ahora hacemos, ¿no? Bueno, bueno, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí, ahí, albahaca, miren, albahaca, qué lindo, para comprar albahaca, ¿quién va a comprar albahaca? Ahí está, mira, maestro, ¿todo bien? ¿Has vendido algo o no? Nada, vamos, cómprale albahaca, el maestro se va a la casa, a ver quién le va a comprar, ahí colaboramos todo, ¿eh? Dale, mirá, mirá, mirá esa energía que tiene, vamos, guarda, 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 guarda. No, vete algo.